amigos esta vez salimos a acampar estamos en chiapas y me acompaña mi amigo teijo como vestejo hola chicos aquí estamos con el y papá pues este es para mí algo algo muy tradicional en finlandia y en el norte de europa tenemos muchos mucho bosque muchos lagos tenemos costumbre de cada verano que es muy corto dos meses ir al ladito de un lago y hacer fogatas tomar este cafecito tocar guitarra cantar este disfrutar la tranquilidad tranquilidad la paz entonces para mí esta es una chulada entonces me encanta estas experiencias esta fue una una y con la prisa de hoy uno se olvida estas cosas y podemos hacer esto más seguido pero olvidamos la descarga real y el cafecito no y luego la vista el clima muy agradable no la verdad sí es la paz es paz que a veces con el trabajo y todo eso a veces uno está corre y corre no viene acá y dices guau qué chido no pues salud tejo salud eso